Si algo quiere evitar un funcionario durante su turno es el encuentro con una persona intoxicada. Se identifica que eso no constituye en sí parte del trabajo policial, que es una situación que corresponde al campo de la salud. La reducción de riesgos de daños es una política sanitaria, es una política de salud pública. Si no hay despenalización, no hay salud mental. Y hay muchos pibes, pibas, que son víctimas de esa violencia institucional, de esa ley que decía la compañera que se hizo en el ochenta y pico, que lo único que hace es seguir encarcelando pibes. La droga para nosotros fue el problema número 14. Lo primero hay que diferenciar abstencionismo de abstinencia, porque la reducción de daños contempla la abstinencia. El abstencionismo en última instancia es el brazo sanitario o la respuesta sanitaria del prohibicionismo. Estado presente es Estado articulado y Estado presente es Estado que esté cerca de las necesidades del pueblo. La única certeza que tengo es que la actual legislación sobre drogas no sirve. Yo abogo por la despenalización, porque el otro camino es la represión, las mafias, si ustedes quieren, entre comillas, en connivencia con los poderes policiales, los poderes políticos. Creemos que el prohibicionismo y el brazo sanitario no son lo mismo. El prohibicionismo es la que quiero cumplir. La guerra de los drogas es un tipo de político, un tipo de foco. Hay una presión enorme para que las fuerzas de seguridad estén en la calle haciendo control con un nacional. Y encontrar droga justifica su existencia, porque si no, no hay mucho más. Ahí hay un círculo del cual no es tan fácil. Si seguimos haciendo las mismas preguntas, vamos a seguir ensayando las mismas respuestas, que son respuestas punitivas que nos hacen más que agravar el conflicto. Llenar de cárcel de personas las cárceles y de acumular muertos.